Hola, mi nombre es Salvador y yo soy de Ecuador. La semana pasada yo perdí un diente y el hada de los dientes me dio 20 dólares. En la misma semana muchas personas perdieron su casa por un terremoto muy grande. Y yo pensé que si puedo donar mis 20 dólares al hogar de Cristo. Y si más niños hacen lo mismo, podemos hacer más casas. ¡Ayúdanos! ¡Suscríbete al canal!